Las iglesias cristianas, sean estas católicas, evangélicas, testigos de Jehová o mormones, da igual, están en severos problemas. Durante el pasado Super Bowl, y no se sabe de dónde salió la plata, se pagaron 7 millones de dólares para promocionar un anuncio en el cual se busca atraer a la población joven hacia las iglesias, mostrando a Jesucristo no como el típico moralista aburrido, sino como un justiciero incomprendido, como un rebelde, y por lo tanto, buscan atraer a las nuevas generaciones, a las más jóvenes, hacia Jesús. Un rebelde salió a las calles, reclutó a otros para que se unieran a él, renunciaron a sus trabajos, dejaron a sus familias y le juraron su lealtad. Recorrieron el barrio, desafiaron a la autoridad y también incomodaron a mucha gente. Los líderes comunitarios les temían, los líderes religiosos los aborrecían, la policía los etiquetó como forajidos. Hay que reducirlos, dijeron. Sáquenlos de las calles, protejamos a la comunidad de estos revoltosos. Pero ellos no eran una pandilla propagando odio y terror. Solo repartían amor. Era como si 7 millones de dólares no fuera suficiente dinero. En total, los gastos de producir y de promocionar ese anuncio en Super Bowl ascendieron a los 20 millones de dólares. La pregunta es, ¿por qué se está invirtiendo tantísimo dinero en tratar de atraer a los jóvenes? ¿Cómo se va a recuperar esa inversión? ¿Cómo se va a recuperar esa inversión?